¿Qué es la importación de la economía juárense? ¿300 mil empleos en la industria maquiladora o más? No podemos ni dormir en la fila, está en constante movimiento, un movimiento que será de aproximadamente 5 metros es lo que te mueves. Estar ahí mucho tiempo esperando, pues las filas pueden durar hasta 7, 8 horas en la fila.